Pero eso mismo fue lo que hicieron en el sector energético, o sea, Pemex y la Comisión Federal no tienen facultades para actuar, dependen de los organismos que crearon, que son los que dan permiso y además ni siquiera les dan trato igualitario, porque los organismos, algunos, por ejemplo, el de la competencia, le da trato preferencial a las empresas particulares extranjeras. Como Iberdrola, modificaron la Constitución, las leyes y tienen jueces para defenderlos a ellos, crearon un andamiaje paralelo para proteger a las empresas privadas particulares y someter o desaparecer el sector público. Entonces, estamos buscando recuperar lo público, ponerlo por delante.